¿Quién pide esta ciudad? ¿Quién pide la seguridad? ¿Quién pide esta ciudad? 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 ¡Ey! 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 ¡Solo en este país! ¡Encuentra a los peores policías! ¡En nuestras partes! ¡Uno también! ¡Pero aquí! ¡Solo pierdo el tema abierto! ¡Ey! 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 ¡Solo en este país! ¡Inmiénamos elleros escas agiretas! Aquí resiste la tonofía, todo es la lleno de porquería ¡Eh! 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 Continuamente, no hay más Sin modicias, hay libertad Sin miedo, es como mi baño Si quieres cambio, te ven yo Detención, detención Detención, detención Detención, detención Detención Muchos nos odian Nosotros odiamos Todo el día Más policías No le creemos ¡Policías! Muchos vivan de sueños Todos viven muertos Esto duende mucho más No tenemos miedo Más tenés No hay solución Más lenguaje Más黑 Más evas Más 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 ¡Comandés! ¡Lasario! ¡Comandés! 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 ¡Somos portadores de mil enfermedades! ¡Los más salvajes de los animales! ¡Somos portadores de mil enfermedades! ¡Vamos! ¡Los más salvajes! ¡Somos portadores de mil enfermedades! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.